FM TROPICAL FM TROPICAL Amigos, amigos, de verdad Amigos Uy, te lo paso Amigos, ahora sí les damos la bienvenida formal a su programa favorito FM TROPICAL Por supuesto que en este día especial del Día del Niño y la Niña Ay, me pierdo de que me habla mi grillito Tenemos muchas sorpresas para ustedes pequeñines Así que quédense con nosotros porque el programa se va a poner buenísimo, ¿sí o no, Andy? Claro que sí, tenemos invitados especiales y muchos eventos en la programación Y si no se quieren perder y ver cómo brilla una estrella Sigan sintonizando FM TROPICAL Y bueno, a ver, ¿qué te parece si antes de presentar a nuestra invitada Que nos viene a dejar sorprendidos, muchachos, con todo lo que hace Pero sorprendidos Pongan atención, niños, pongan para ver si les saben algo y se les queda algo en su casa Tienen un aro y aprendan a manejar A ver, ¿cuál se sabe? Échate un paso así sorprendente, amiga A ver, una vuelta El grillito cantal, el grillito cantal Eso está re fácil A ver, échatelo No, está re fácil Espérense, les voy a enseñar un poquito porque me dio un tip mi amiga Ah, no, me dijo que girara así Espérense, no me vayan a ver los casos Censurado Censurado E, 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 L, L ¿Viste? Sí le sale un aplauso También me hacen el brinquito de la cuerda con el aro A ver A ver, mira, creo que era así Era, no, para ti El chavito El chavito El paso del chavito Pero a ti es que antes sí me salía porque estaba más chiquita Ese no te lo sabe A mí me sale la mariposita A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me sigue saliendo Échale, a ver, una, dos, tres Venga, primero le tienen que girar Así chingando A ver, giras así bien para triuris Y luego te sigues ¡Ay, sí me salió! Ay, yo creo que soy muy loca Es que la sacamos de circo a la Andrea Oigan, amigos, pues la verdad es que nosotros hacemos todas las visiones Mejor les vamos a presentar a quien sí sabe y se van a sorprender, amiguitos De todo lo que esta chica guapa sabe hacer Así que, ¿qué te parece si nos vamos con su primer Su primera presentación, ¿va? ¡Claro que sí! ¡Ella es Karen Flow! ¡Flo! 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 ¡Ah! Oye, la verdad es que estuvo espectacular ese número, sí, sí, increíble, increíble. No, quiero imaginarme qué más sorpresas nos tiene, así que si ustedes quieren ver qué más va a hacer nuestra querida Karen Flow, pues quédese y no se mueva porque tiene más sorpresas para todos ustedes. Y bueno, amiga, ¿qué te parece si nos vamos con un top 5? Porque como ya es costumbre y es de la casa, siempre tiene que haber top 5, pero ahora en vez de cumbia, como es el mes del niño... Vamos con los pequeñines. Vale, pues, ¿qué te parece si empiezas tú? Claro que sí, esta pequeña canción no debe de faltar en ninguna cuna, así que vamos con Cepillín. ¿Pero qué canción? La de Cepillín, Cepillín. Es de la bella de Cepillín, amiga. Ahí está. No, no, por favor, ahí me encargo que ayuden a mi comadre, a mi comadre, a que es que no se sabe el nombre de las canciones, no es la letra, como la que estábamos cantando hace rato. Ándale, sí le queda. Bueno, ya. ¿Pero quién está hablando el baile de Cepillín? Ah, no me acuerdo, pero bueno, ¿qué te parece si mejor continuamos? En la posición número 4, por supuesto, la canción que no debe faltar, yo creo, es la del ratón vaquero. ¿Quién no bailó en la escuela esa hora? ¿De qué va a cantar? Y no me acuerdo, pero pudo que el ratón vaquero apuntaba a su pistola quitándose el sombrero. Esa canción es de Cricri. Es de Cricri. Ya ven cómo nos complementamos, estamos tan paracuas. Fue uno grande de la infancia, fue uno grande de la infancia. Pero bueno, oye, en la posición número 3, ¿qué traes, amiga? Hombre, ese es un clásico que a todos nos ha gustado. A ver, quiero ver quién no se la sabe. Como cuando le cambias el tonito a la canción y a la letra y todo, tú quieres hacer el baile. Ese es el baile del perrito, amiga. No es cierto. La que estamos cantando es el baile del perrito. No es cierto. El baile del perrito. Vamos a ver, vamos a ver un video. Las manos hacia abajo. Es como los gorilas. Es como los gorilas de Melanie. Esa es la canción que quería cantarles mi comadre, pero bueno, se le va la onda de momento. Ya está mi grillito, me está poniendo la rola para que nos inspiremos, ¿eh? Como, muérdala conmigo, nena. Ea, ea. ¿Qué les parece si nos vamos a la posición número 2? ¿Cuál es la que nos traes para el número 2, mi querida? En la posición número 2, no puede faltar la reina de los niños, Tatiana, ¿sí? Ah, Tatiana, mi vida, mi amor. ¿Quién no bailó en su infancia el baile de la ranita? ¿Tú la bailaste? A ver cómo va, no. Ay, ay, por Dios. Tengo muy bonita la infancia. Era el baile del zapito. No, el baile del zapito es el... El que me estás haciendo burla. No, así se llama así, la de la ranita. A ver, cántamela. Espérate, a ver, ¿cómo iba? ¡Sábanme! Échame grillito. Ah, sí, miren cómo así se las sabe todas. Tuvo una buena infancia. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y menea, no sé qué. Sacude, sacude la cinturita. Venga, brinca, ya. Un, dos, tres. Este hubiera sido el número uno, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, ya no las puso el productor. Pero bueno, mejor que se vayan preparando porque en la posición número uno yo creo que no puede faltar. ¿Qué canción? Te toca, te lo dejo a ti el número uno. ¿Cuándo puede faltar de...? A ver, amiga, échale. Échale una canción que se sepan todos los niños. Yo creo que ese pijín, la neta, es como que... ¿Sabes cuál? El que marca nuestra infancia. La de... ¿Cuál? Muñeco de cartón. ¿La del muñeco o la de ping-pong? Ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. ¿Cómo? Esa es la número uno, señores. La número uno. Qué bueno estamos dices que el que nosotros le damos, Dios mío. ¿Quiere divertido? ¿Quiere reírse de nosotros? ¡Venga, FM Tropica! Aquí estamos con ustedes. Aquí está lo muerto, sabroso. Así que, niños, si ustedes tienen más canciones o tienen una favorita, una en especial, coméntenos, mándenos un mensajito. ¿Con qué canción recuerdas más tu infancia? ¿O qué canción era tu favorita cuando eras pequeña? ¿O qué canción le pones a tus pequeños ahora? Ah, claro que sí. ¿Tú qué canción le pones a tu pequeña ahora? Ay, a mi bebecita le gustan mucho las de... Soy una rumbera. Ah, por eso sí se le quedó esa rara. Pues sí, amor, ya tengo mi chiquita, vuelvo a renacer, vuelvo a revivir, vuelvo a ser chiquita con esa pequeña hermosa. Pero bueno, ¿qué les parece si nosotros continuamos más con este programa? ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el siguiente bloque de nuestra queridísima... Con el siguiente bloque, no, Andrea, no. Nos vamos con un corte comercial, ya sé que estás emocionada, ya sé que todos quieren ver a nuestra querida invitada, pero ¿qué les parece si nos vamos rapidísimo a un corte comercial y regresando ahora sí el siguiente número de nuestra querida invitada Karen Plouf, NFN Tropical? Todas las noches las noticias a fondo y la información, la libertad de opinar y la pluralidad, acontecimientos que marcan el día a día. Soy Luis Cova, acompáñame de lunes a viernes 7 de la noche en TN Noticias a través de Televí. Esto es lo nuevo de Beanshop, te invito a conocerlo. Audio, video e iluminación en Beanshop lo encuentras. Pues mi nombre es Fermín Vázquez y soy gerente del área de audio profesional y quiero darles la bienvenida a este espacio que es nuestro showroom para cine en casa, donde vamos a poder encontrar productos muy, muy interesantes. Entonces, obviamente aquí tenemos una configuración de Atmos, donde vamos a poder escuchar hoy, ahora sí que lo más reciente y lo último que es tendencia en audio, tanto residencial como también en la parte de sonido, que a la vez, además de poderse escuchar para casas, también esto de pronto se puede volver mucho más interesante, porque la aplicación, además de poder darte un buen momento con un cine, también te puede llevar a, si tienes una fiesta, tener prácticamente convertir tu casa en un antro. Entonces, bueno, este espacio justamente lo configuramos para eso, al día de hoy tenemos aquí montado proyección de Optoma, tenemos nuestras pantallas de Vutec, tenemos también nuestro rack de Sanus, Furman, obviamente Nexo, Integra, que son marcas que nosotros distribuimos y a través de Beanshop, bueno, las van a poder encontrar. Y este espacio, bueno, también abierto para recibirlos como todos los espacios que han estado visitando. Les agradecemos mucho que estén por acá y los esperamos pronto. Y es así como nosotros regresamos de este corte comercial y por supuesto que antes de irnos al segundo número, porque yo sé que están emocionados de ver como yo también qué más nos trae, pero qué creen, antes se las voy a presentar para hacer unas preguntillas, ya saben, lo de costumbre que nos gusta el chisme, ¡Ella es Karen Flo! Oye, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros, la verdad es que tengo muchas dudas. Hay demasiadas dudas. Sí, la verdad, sí, pero primero, ¿qué te parece si te presentas al público y nos cuentas cuántos años llevas ya con esta, con este arte de mover los aros y toda esa onda? Hola, bueno, mi nombre es Karen Flo, artísticamente así me conoce la gente. Y bueno, yo llevo 12 años en esto del Ula Ula y pues doy clases, doy shows, este, pues de todo un poco, ¿no? Hago presentaciones aquí, animaciones, esto. Está muy bien, y dime, Karen, ¿cuál ha sido el acto que más te ha costado aprender a sacar? Karen, aquí en el arte cinciense, ¿cuál ha sido el más difícil? Malabarear machetes, yo malabareo machetes y la verdad me costó mucho quitarme como el miedo de aventado, es el primer. El primer machete, te iba a llegar al machete, no, tonto. Ha de estar bien canijo, ¿no? Como cuánto le dedicas a cada, o sea, cuánto es de cada ensayo? Bueno, pues el circo ya es de por sí una disciplina, entonces tienes que entender que al entrar en este gremio, pues tienes que entrenar todo, todo el tiempo, muchas horas, o sea, al principio yo entrenaba alrededor de unas 5 horas diarias y ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya cada vez son menos, pero igual sí es, pues, es periódico. Infinito, sí. No, y yo he visto, bueno, yo he seguido tu trayectoria, estaba comentando a nuestra invitada cuando veníamos de camino que yo la recuerdo del caronino, hace mucho tiempo. Sí, 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 era una niña. Todos llevamos todavía un niño dentro, ¿vale? Sí, 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 aunque estemos grandes. Eso es lo padre de, pues, las disciplinas del circo, que, pues, te hacen sentir que todavía eres niño, ¿no? De hecho, mucha gente del circo dice, no, es que voy a jugar mis clavas, o voy a jugar mis malabares, ¿no? Es como padre de circo. Oye, y cuéntame, algo importante, yo creo que le gustaría saber al público, ¿por qué te llama la atención? ¿Por qué es que decides meterte a esto? Como le venía comentando aquí a mi compañera, que desde niña mi abuelo siempre me llevaba al circo, siempre, como que tenía ahí unos 4 y siempre le regalaban boletos del circo, entonces siempre me llevaba y era así como, me maravillaba mucho todas las cosas imposibles que a veces se ven, que, que, pues, hacerlas, y decía, ay, sí, yo quiero hacer eso desde niña. Hubo un tiempo que lo perdí, pero después ya lo retomé. De aquí soy, de aquí me agarro. Ay, está muy padre. Y platícame, ¿con qué te inspiras para sacar tus actos? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y decir, yo quiero hacerlo así. Pues, me gusta mucho la energía de la gente, me gusta mucho que conecte el número, que no solo sea como mostrar tu superpoder, ¿no? De, ay, pasiento, 20 horas, 50 horas, sino aparte de mostrar tu habilidad, pues, también conectar con tu público y quizás como dar un mensaje, ¿no? Siempre me inspiro como en algo que comunique a la gente, pues, puede ser desde un pensamiento, desde un sentimiento, un momento en mi vida. Ay, qué padre. Oye, eso está muy inspirado. Está muy inspirado. Está bonito. Oye, cuéntame, ¿cuál ha sido un evento? Un evento que te haya marcado mucho, que digas, ¿este evento? Porque, no sé, porque fue el primero o porque me sentí muy feliz en ese momento o porque no creí que me saliera lo que yo practiqué en ese momento, no creí que saliera tan bien o no sé, algo que te haya marcado así mucho en algún evento. Pues, creo que hay muchos momentos en mi vida. No podría como definir uno en realidad, pero creo que de los mejores momentos que pasé en mi vida fue cuando me invitaron a compartir, pues, mis habilidades en otros países, ¿no? Fui a otros países, a convenciones, a encuentros y, pues, la verdad, ahí ser recibida por gente que, pues, nunca la has visto en tu vida y que te reciba como si fuera tu familiar y te llegue a conocer y, aparte, pues, conozca su cultura, creo que para mí ha sido uno de los eventos, pues, más significativos. Oye, está padrísimo. Entonces, ¿has viajado fuera del país? Sí. Sí, hay eventos. ¿A qué lugares has ido? Pues, he ido a Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala. ¡Wow! Sí, hay eventos. Oye, ¿y tú alguna vez pensaste o te imaginaste visitar tantos lugares con esto que estás haciendo? Siempre fue un deseo mío, la verdad, como que siempre tenía, o mi meta para hacer esto siempre fue el viajar, porque me encanta conocer nueva gente y nuevas culturas. Y estaba como meta, aunque luego sí, dentro de toda la cotidianidad de la vida, pues, luego te hace creer que no vas a poder. Pero, pues, no sé, siempre estuvo ahí el deseo presente. De estar. Oye, ¿y qué le recomendarías a los niños que quisieran empezar a practicar esto del arte circense? Pues, les recomendaría que se acerquen, que se acerquen a las disciplinas, que dejemos un poco los celulares que ahora los niños nos traen, pero sí. Locos, ¿verdad? Súper, en modo zombie. Y, pues, lo bonito de las disciplinas de circo es que, pues, despiertan y activan tu cuerpo, que te hacen sentir poderoso, porque el decir, oh, ok, puedo girar un aro, oh, yo soy capaz de hacer eso, ¿a qué más es posible, no? Y luego vas un dos aros, tres aros, cuatro aros, y luego un pro la bola, y luego un monociclo, y luego unos machetes. Siempre hay como más por dónde avanzar. Level tras level. Sí, nunca se acaba. Oye, eso está muy padre. Oye, y cuéntanos, ahorita me venía comentando Andy que tú haces un evento que se viene ya, mérito, ya mérito, en octubre. Por el mes de octubre. Pero se pasa muy rápido el año. Por el mes de octubre, ¿qué haces? Cuéntale al público para que lo empieces a invitar, y también tus redes, donde te pueden seguir, y estar pendientes de lo que haces cada año en este mes. Sí, perfecto. Pues yo dirijo una comunidad que se llama Delirio Ula Hub Puebla, que es una comunidad que lleva 10 años ya dando clases de Ula, haciendo eventos, trayendo talleristas, y bueno, todo lo relacionado a Ula, ahí se puede. Estamos como Delirio Ula Hub Puebla. Y bueno, dentro de esa comunidad hacemos un festejo anual que se llama World Hub Day, el Día Mundial de Lula, que se festeja a nivel nacional, y en una organización que se llama HoopyNord, porque esto tiene toda una estructura. Sí, 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 sí. Entonces, aquí en Puebla, la que está encargada de esa sede, pues soy yo. Este año va a ser el séptimo año que hacemos el World Hub Day, y bueno, le comentaba aquí a mi compañera que, pues, este festival hacemos talleres gratuitos, traemos talleristas de otros lados de la República, incluso llega gente de otros países, se dan de 1 a 5 talleres de todo tipo de disciplinas de aro, como equilibrios, multi-hoop, flow-hoop, pero también se da que clown, que teatro, que danzas gitanas, que malabares, completo, que acrobacia. Como que ya me estoy animando ahí. Y todo es completamente gratis. Luego en las tardes se hacen las circolimpiadas, que son concursos de gente de circo, que también se aglomera ahí. Y en la noche los talleristas dan un show de gala, todo es completamente gratuito y autofestivo. Y bueno, traemos talleristas de todos lados, este es el séptimo año y se festeja en el teatro principal. Es el segundo sábado de octubre, y pues bueno, se va rápido el año, entonces ya empezamos. ¡Ya casi estamos! ¡Que nos falta bien poquito! Ya cuando vean, ya estamos en Navidad y ya se acabó el año. Ya estamos disfrazadas. Ya estamos disfrazadas. Oye, qué padre, la verdad es que sí me dejó sorprendida, porque bueno, yo no sé, bueno, no conocía muy bien este mundo del lula y del arte circense y de muchas cosas, y la verdad es que suena muy interesante. Así que pequeñines, si a ustedes también les gusta, les llega la atención, y también que les sirva como, pues también para distraerse un poco, porque bueno, la escuela... Como deporte, como pop. Sí, 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 exacto. Que los lleven a hacer algo que sea productivo para ellos también. Así que ya lo saben, tus redes sociales, número de teléfono, o cómo podemos encontrar. Perfecto. Que puedan encontrar y el evento que viene próximo en octubre. En octubre. Bueno, también damos clases, damos clases entre semana y fines de semana, y también clases personalizadas en tu casa. Puedo llegar y darte clases personalizadas. Y bueno, mis redes estoy como karem, con M, karemflow en Instagram, karemflow en Facebook. Estamos como de Lirio Ulajú Puebla, y bueno, ahí es donde me pueden encontrar. Y ahí también para contrataciones, clases, shows, todo. Así que ya lo saben, si usted quiere llevar algo nuevo, algo diferente, a un evento, a una fiesta de su pequeño, o las escuelas que luego también tienen eventos, pues ya saben a dónde, llamen, contáquenla. De verdad, no se van a arrepentir, está buenísimo. Oye, por último, antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Ultima? Ya, la última. Bueno, dos últimas. Una de mi comadre y una yo. ¿Tú quieres empezar a mí? Ah, sí, me toca, me toca. Sí, te toca. ¿Qué le dirías a la Karen chiquita? Ahorita que ya estás cumpliendo tus objetivos, que ya viajaste, que has logrado tus metas, ¿qué mensaje le dirías a tú y yo, pequeña? Pues que no quite el dedo del renglón, que siga igual de necia. Que... Pues que no se deje llevar por lo que le dicen. Y que se junte con gente más disciplinada. ¿Qué es eso? Es que cuando uno es rebelde, a veces quiere uno cambiar, pero no se puede de la noche o la mañana. A ver, a ver, a ver, a ver. No me quieres decir a mí nada. Oye, a mí me gustaría, esto es muy bonito, pero yo creo que todo lo que hacemos, aparte de que nos gusta, lo hacemos por el corazón, yo creo que todo tiene una inspiración. ¿Algo te inspira para llegar a ser tan grande, para llegar a una meta? ¿Y a ti cuál es tu inspiración? ¿Qué es lo que te inspira para lograr todo lo que has logrado hasta este momento? Pues me inspira mucha gente del mismo gremio, como otros malabaristas, otras hoopers, que a lo mejor son amigas mías y que yo las he visto llegar más lejos, la verdad lo he tomado como inspiración. Pues mis compañeros también de la universidad o del gremio, verlos cómo van creciendo. Y bueno, me inspiran mis gatitas, mi perrita que ya apareció, como que, pues salir adelante, ¿no? Porque luego a veces como que está medio apagado el ambiente y luego digo, ay, no, tengo que salir porque mi perrita o así, pues ya, eso me va inspirando. Y pues también mejorar, ¿no? Mejorar lo que pueda de mí y pues siempre ver qué más es posible romper, qué más es posible ahora crear. Sí, es cierto. Ahorita que comentaste en la universidad, acabo de recordar que me platicaste que estudiaste teatro también. Sí, sí, soy ingresada de la licenciatura de arte dramática. ¡Ah! O sea, soy de los no profesionados. Entonces hice ese rezo de la lloradera y todo bien rápido. Pero muy orgánico. Cariño, estás tristecido. Hasta para recrear aquí una escena de algo. ¿Y qué tal? Sí es complicado eso porque, bueno, también es algo muy padre, ¿no? Que puedas, siento que es padre y es complicado porque, por ejemplo, no sé, cuando te dan una noticia triste y luego que te tienes que poner feliz, tan solo aquí ustedes lo ven porque ustedes nos ven siempre felices pero realmente no saben si de verdad estamos así o si de verdad salimos tristes. Sí, 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 o sea, no saben si producción nos hace enojar y digamos volteando a la gente. Ustedes siempre ven nuestra linda y hermosa cara. Pero cuéntanos esa experiencia, ¿cómo la definirías? Pues mira, cuando yo entré a la universidad me decías, tú no eliges al teatro, el teatro te elige a ti. Y es algo que aprendí como a resolverlo durante los años que iba pasando en la universidad porque pues había gente que simplemente pues no soportaba el ritmo, no soportaba el estrés. Para mí fue una Karen antes y después del teatro, la verdad, siento que es una disciplina que todos deberíamos de tener porque pues te ayuda a encontrarte, a resolverte, a quitarte todas las máscaras, a ser verdadera para ya de ahí pues conectar con todos los personajes que quieras, ¿no? Eso es algo muy importante lo que acaba de decir. Oye, la verdad es que está padrísimo. Y dejamos esta invitación abierta para cuando quieras volver a regresar. Porque bueno, el tiempo no nos alcanza nunca para terminar de preguntar todo lo que queremos o de que la gente conozca un poco de nuestros invitados, de lo que hay detrás. Pero, ¿qué te parece si lo dejamos para cuando tengas tiempo otra vez? FM Tropical es tu casa. Las puertas siempre están abiertas para cuando quieras regresar. ¿Qué te parece? Pues yo encantada, me la pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno. Pues, ¿qué te parece si mejor nos vamos al otro set para que te prepares con tu segundo número porque esto se pone cada vez mejor. Así que con nosotros está Karen Flow. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, nosotros regresamos después de este número. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, ¿qué les parece si nosotros regresamos rapidísimo a FM Tropical? Nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur 5507, teléfono 222-230-103 y 222-688-5580. Instituto de Gante, más de 40 años formando a los profesionistas del futuro. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios. Urgencias. Laboratorio. Resonancia magnética. Tomografía. Ultrasonido. Rayos X. Check-ups. Paquetes. Cirugía. Cirugía ambulatoria. Terapia intensiva. Terapia intensiva neonatal. Área de parto humanizado. Hospitalización. Nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz o nuestra página www.hospitalapaz.com Nosotros ya regresamos a este corte comercial y la verdad es que, yo estoy emocionada todavía porque estoy sorprendida con todo lo que nos ha enseñado nuestra querida Karen Flow. Así que ella tiene más sorpresas para nosotros, pero antes quiero mandarle saludos a todos los pequeñines que nos están viendo y también a los grandes porque recuerden que nunca tienen que dejar de soñar y nosotros nunca dejamos de ser pequeños. Y tenemos que seguir luchando por ese niño que llevamos dentro, seguirlo enorgulleciendo, que vea que vamos progresando y pues qué más, poniendo el ejemplo. Así es, así que ¿qué te parece comadres? Y nos vamos con el siguiente número de nuestra querida Karen Flow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!